Cuando suelaría polvo En el entonces escuchaste Esa revelación En sus labios Ruinas de diamante A las que muda tu alma En las que la barra Sola bien desierto Sola bien desierto Te acuerdas bien Hiciste tu cabaña Y a fuego junto al río Pero un día El río estaba seco Y para entonces ya solo Tenías Echos De tus propias voces Solo había un desierto Solo había un desierto Oh, te acuerdas bien Hay canciones que acaban mal Yo te dejé mi burberry Y lo destrozaste Y lo destrozaste Y lo destrozaste Y lo destrozaste